Gracias por esta alegría, muchas gracias jugadores, por defender los colores. Hace más de tres meses que no tenemos fútbol en nuestro país. Un tiempo prolongado sin que ruede el balón, sin que el hincha acompañe a su equipo en las tribunas. En punto penal por eso damos inicio a un espacio nuevo, dedicado al hincha, denominado Trapos, donde los hinchas hablarán de sus banderas, de sus colores con los que visten la tribuna y alientan a sus equipos. En esta primera presentación, Alejandro Alonso, el Lalo de la Teja, como se lo conoce el hincha de Progreso, nos contará de su trapo. Bueno, negro, mirá, te cuento. Ese escudito lo hicimos con la vieja en la máquina de coser. Ese Lalo lo hice, el último trapo que hice para el campeonato pasado, que lo debuté en el Francini con Defensor. Allá está el gaucho de un amigo que me hizo. Y bueno, esa banderita, mi finada vieja en Palcance, se me fue el 21 de julio pasado. Y fue la última foto que nos sacamos, que fue el 9 de julio pasado, cumpleaños. Y bueno, decidí hacer esa bandera para homenajearla y para tenerla todo el tiempo como esta cadenita acá. Y bueno, esto es una tradición de familia. Nació con el viejo, bueno, con mi vieja, todo. Y es más que un cuadro de fútbol. Esto es amor puro, ¿me entendés? Yo vengo acá, yo me siento acá, solo, a mirar así y todo, y soy feliz. Es mi casa. Y el trapo para el hincha es todo. Porque de repente nosotros que somos cuadros chicos, que somos mucho menos que los demás, grandes, todas esas cosas. De repente una mala campaña, él la ve, me acuerdo, somos poco. Y entonces uno poniendo bandera, se ven los colores, sale, de repente en la tele te pasan el gol y digo, ¡Ah, mirá mi trapo! Es algo, es más que todo, la bandera es todo de uno. Él la quiere, la cuida, y si viene el viento te rompe un cordón, pato, que... Es todo, un trapo es... ¿Se lavan? No, ¿cómo se va a lavar? Está loco, no, tiene tanta historia. Si hablaron esa bandera, este escudito, que es el más viejo de todos, nosotros son más nuevos, pero este es fajo. No, y no se puede lavar, nero, porque es algo que... No, el trapo es el trapo. ¿Cómo va a lavar un trapo? Sí significarán mucho los trapos que pones a tu mamá en un trapo. Dinero, ¿cómo no voy a poner? Y claro, porque aparte ella era re hincha de Progreso, ella ya, cuando al último ya no veía bien de la vista, mirá, cosimos, ese trapo lo cosimos, ella cosía y ella no tenía vista, la vista era yo, ¿me entendés? Sí. Ah, entonces claro, como yo te digo, esto es más que fútbol, es amor, de la familia, de todo, Progreso es así, como deben ser todos los equipos, ¿no? Pero está, sí, sí. ¿Cuántos trapos tenés? Uff, mirá, de los de dos por uno que son los que dejan poner, y tendré, bueno, tengo estos cuatro y tengo la bandera de Progreso, y yo qué sé, de los que traigo, traigo, tengo nueve, diez, pero tengo como, yo qué sé, veinticinco trapos con él. ¿Y camisetas? 79 camisetas. 79 camisetas del caucho. 79 camisetas de Progreso, la más vieja que tengo era de mi viejo, del año 68, que ya está comida por la policía chiquita ya, después tengo la de 89, la que salimos campeón uruguayo, y de ahí para acá, ¿no? Todas. Si yo te pregunto, ¿qué significa Progreso en tu vida? Todo, 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 amor, sentimiento, pasión, yo si no tengo algo de Progreso no soy yo. Todos los días te levantás y tenés algo del caucho. Sí, dinero, sí, 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 es que, no sé cómo decirte, estaré loco, sí. Hay que ponerse un día una camisa, ¿cómo hacés? No, sí, me pongo, pero la camiseta abajo, y la camiseta ahí, todo, bárbaro. Yo tengo un saco Sport que tiene el escudito de Progreso bien delicadito, no, tampoco vamos a hacer un... No, 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 siempre, jamás puede faltar el collo, o si no, el collercito. No, siempre. No, es como que no soy yo si no tengo Progreso, ¿me entiendes? ¿Es eso? No, siempre. Vamos a enseñarte una camisa. No, siempre. Vamos a enseñarte. Gracias por ver el video.